No vamos, no hay que importar la imagen Ah, pero va a ser la presencia ya está Ah, sí, sí A ver, tire don Alfonso No, esa no es moñona No, esa no es moñona Ah, jalado 10, hizo 10 Ah, 27 Voy yo, voy yo, voy yo Espérate, espérate Ya, tiene tres tiros Ay, no, ya no, ya no Espérate, espérate Ay, no, ay Se me hable, se me hable No, gente, ya hace No, 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 no